Esto realmente va encadenado con el nuevo modelo de poder político y es compartir la información, más que retenerla y restringirla, lo que está haciendo ahora es dándole acceso a todas las partes para poder fortalecer el sistema de desarrollo económico local. Entonces esto es muy valioso, porque lo que está haciéndose empoderando a los gobiernos locales es su capacidad de resolver los conflictos en la proximidad de esas poblaciones y no tener que dejarlos al tiempo para que se eleven a nivel nacional. Hoy va a ser posible que a través de la tecnología, a través del internet, a través del fortalecimiento institucional, las municipalidades van a poder tener acceso a todos esos predios que indicamos que han sido ya reconocidos en los territorios. Los años que va a RICTE funcionar, ha producido los resultados que se han mencionado aquí, 38 municipios ya con catastrados, pero ¿cómo llegamos al otro 88%? Y si hablamos de los 60 y pico que acaban de priorizar aquí en el RICTE, el reto es aún muy grande, tenemos 340 municipios, pero cuando empoderamos esa capacidad a nivel local, estamos permitiendo que los municipios sean parte del proceso. Entonces vamos a acelerar y van a ver que si midiéramos el tiempo de la vida del RICTE, en los próximos 13 años, en la segunda mitad de esa vida que estoy ya anticipando, va a resolver el otro 88% del país, producto de este convenio.